Albañiles acusados de violación. Una menor de 14 años es la víctima. Una menor de 14 años fue abusada sexualmente por tres albañiles en una construcción del kilómetro 9 de la doble vía La Guardia. Desde el kilómetro 14 de la doble vía La Guardia, tres albañiles habrían trasladado a una menor de 14 años hasta este domicilio, donde fueron contratados para realizar la obra fina, relataron los vecinos que los encontraron cometiendo ilícito. Entonces mi mamá sale, mi mamá viene corriendo por este lado y mamá escucha que dice el que la tenía en el baño, después de haber también cometido su acto en la noche, porque la tuvieron a la niña desde las 12 de la noche aproximadamente. ¿Por dónde la meten? La metieron por este lado a la niña. Ellos estaban con bebidas alcohólicas, también estaban trabajando en este lugar. Entonces de ese modo, como ellos conocen la casa y saben que aquí el dueño no para en la noche, la metieron, extendieron el colchón, que creo que es del dueño de casa también. Sacan este colchón de uno de los cuartos de este lado, lo sacan, lo extienden y es donde la echan a la chica y le tapan a la chica con la toalla a su cara. ¡Gracias! ¡Gracias!